¿Qué es el trabajo conjunto entre los gobiernos locales? Las instituciones, también la Asociación Regional con el Desarrollo y el Senador siempre apoyando y acompañando, simboliza mucho más, simboliza esto, una mirada conjunta, regional, esfuerzos compartidos, que de alguna manera vienen a marcar el camino por el que entiendo tenemos que seguir andando. Nosotros ya somos una región consolidada porque tenemos muchas razones que nos unen, que nos vinculan, que nos movilizan en conjunto. Como decía antes, tenemos un senador presente, acompañando, siempre firme en lo que necesitamos y una asociación que ya tiene su historia y que siempre ha servido, ha acompañado el desarrollo de nuestras localidades. Así que hoy venimos a hablar del quirófano móvil, pero yo quería también vincularlo en general con lo que nosotros estamos haciendo con esta mirada y este trabajo conjunto como región. La Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellano tiene una importancia significativa en el desarrollo de la, valga la redundancia de las palabras, desarrollo del departamento. Justamente, quiero decir que en los años que tiene ya se han adjudicado un total de 924 beneficiarios por un monto de 12.741.000 pesos. O sea que evidentemente muchos pequeños emprendedores han tenido el apoyo de esta asociación que viene trabajando mucho bien. Pero ha ampliado en este caso lo que tiene que ver con otros servicios, como lo que es en este caso el hecho de poder contratar, conseguir, comprar un quirófano móvil para hacer frente a este problema que por ahí a veces a mucha gente le pasa desapercibido, pero que es un problema real que tenemos en la población. Sabemos que Rafael está haciendo un trabajo muy de contención, también seguramente en las ciudades o poblaciones más avanzadas también. Realmente en nuestro caso, en mi caso personal, donde yo vengo, por estar limitando con dos ciudades, tenemos un problema muy serio con respecto al tema de locales. Nadie se hace cargo, es un problema que por supuesto es muy difícil encontrar la situación y justamente una de ellas también un quirófano que puede ir recorriendo pueblo a pueblo y que podamos hacer una castración como corresponde con el control de estos animales, que lamentablemente muchas veces gente que no tiene la debida importancia de que ocurren las cosas, no tiene mejor idea que venir a nuestro pueblo y tirarnos los perros. Y evidentemente ahí tenemos los grandes inconvenientes. Esto se viene trabajando hace por lo menos casi un año y bueno, se ha convertido gracias al reporte del Senador, de la Intendencia, de los Presidentes de Comunas. Hemos logrado en esta inversión que ronda unos 249 mil pesos. He visto que hemos recaudado algo más, nos sobró mil pesos. Pero bueno, estamos bien. Las poblaciones que están integrando, que integran el desarrollo del departamento castellano, la asociación, son muchas más. Los que se han adherido a esto a través de la Asociación Regional para el Desarrollo son Unchales, Atarigo, Aurelia, Bellitalia, Castellanos, Crucella, Colonia Andalos, Colonia Margarita, Colonia Raquel, Coronel Fraga, Estación Crucella, Sextolia, Calisteo, Humberto Primo, José Pina, Presidente Roca, Ramona, Zaguer, San Antonio, Susana, Tampural, Vila y San José. Un total de 23 poblaciones. Ojalá que muchas más puedan haber y ojalá que también algún día escuché por ahí que podíamos llegar también a apuntar a otro kilófono móvil más que vendría a cubrir las necesidades de este departamento tan grande, ¿no? Tenemos 46 distritos, así que no es fácil llegar de un lado al otro. Pero seguramente la asociación que desarrollo, con toda nuestra gente que siempre nos acompaña, va a coordinar con todos los colaboradores que están aquí presentes, vamos a coordinar para que pueda llegar a todos lados y cumplir con la misión con la cual ha sido coordinada.